El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se conmica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la instabilidad. Este día consiste en un ejercicio de memoria colectiva, porque estos hechos no se superan con borrón y cuenta nueva, sino a través de una práctica activa de memoria colectiva. Como muchos jóvenes no pueden recordar lo que no vivieron, es un deber como juventud peronista hacer este ejercicio de memoria. En San Juan existieron ocho centros de detención. La Alcaldía, el Penal de Chimbas, el Regimiento de Infantería de San Juan, el Comando Radioeléctrico de la provincia, Comisaría Cuarta y Decimotercera, el Departamento Central de la Policía y la Legislatura Provincial. En la Alcaldía estuvieron alojadas las mujeres detenidas. Se dispuso el uso de la cárcel para concentrar a los detenidos legales. Hacia marzo de 1976 había alrededor de 30 presos políticos varones en el pabellón 5 y unas 5 presas políticas. Los perfiles sobre los detenidos eran presos políticos de izquierda con causa y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, exfuncionarios del gobierno justicialista, presos políticos de derecha peronista. La Marquesita era un galpón, con unas pequeñas instalaciones y una carpa donde tenían a los secuestrados. Los techos y paredes eran de chapas, todo muy precario, en donde había dos habitaciones, había ropa de alguna víctima. En una habitación practicaban los interrogatorios. Los que torturaban eran especialistas, que comían y se divertían mientras aplicaban la picana eléctrica. También cortaban las sogas con las que ataban los pies, que luego las reemplazaron con alames. La tortura buscaba tres objetivos. Quebrar física y psíquicamente al torturado, para destruirlo y hacerlo temeroso. Obtener información de las actividades del apresado y sus contactos. Y convertir al torturado en delator. Según información suministrada por ex represores y que no ha podido ser verificada, los secuestrados en San Juan fueron enterrados en la Marquesita y al poco tiempo fueron desenterrados y trasladados, posiblemente, a los campos de Maradona. En San Juan, los miembros de la Comisión de Familiares de Presos Políticos y Desaparecidos lograron conformar una lista de los desaparecidos, asesinados y muertos en la dictadura. Mediante la misma se llegó a contabilizar un total de 132 personas. Una frase del dictador Rafael Videla que instaló el terror en aquellos días fue Si es preciso en la Argentina, deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país. La memoria implica recuperar la veracidad de los hechos que se recuerdan, reconociendo el sentido que en su momento tuvo para los protagonistas. Asimismo, revisitar el pasado como algo cargado de sentido para el presente. La memoria objetiva nos permite comprender qué sucedió desde una visión crítica y autocrítica. Todo es historia ya, pero sigue presente.